Nacional ha tomado ciertas medidas como el congelamiento de los precios de los medicamentos y también que se han retrotraído algunos precios hacia octubre del año pasado, si no me equivoco. ¿Eso ha generado de alguna forma un repunte en el consumo o no? No, la gente no consume más porque el medicamento baja el precio. Esto no es estacional, digamos, en cuanto a que baja el precio o se va a comprar remedio. Acá, digamos, la gente compra el medicamento por necesidad. El que es paciente crónico tiene que tomarlo todos los días y en virtud de eso hace su previsión y compra lo que necesita. Por ese motivo no es que ha subido tampoco, es decir, porque haya bajado el precio no ha subido el consumo de medicamentos. Se mantiene retraída bastante la demanda en ese sentido. Y lo que sí es cierto es que había un acuerdo de precios que se ha vencido ahora en febrero y han comenzado a aumentar los medicamentos. No como venían haciéndolo, digamos, pero hay algunos medicamentos que han subido hasta un 7 o un 8%. ¿7 u 8% medicamentos como cuáles? No me acuerdo el nombre en particular, pero, por ejemplo, algunos analgésicos de uso muy común han subido cerca de un 10% y estamos hablando de un promedio de un 7 o un 8%. Hay otros que son, algunos antibióticos han subido un 4%, un 4,5%, otros han subido un 3%. Entonces, digamos, que si vos haces un promedio entre la máxima y la mínima, estamos en un 7 o 8%. Bien. Esto estaba dentro de lo permitido, ¿verdad? ¿Y es lo que se esperaba o es demasiado el aumento? Yo creo que con esto, digamos, los medicamentos lo que hacen es, en algunos casos, recuperar parte de las rebajas que habían hecho en el mes de octubre cuando se hizo el convenio con el gobierno. Bueno, estimo que al finalizar el convenio, no conozco cuáles son las cosas que tienen escrito, las cosas que tienen conversada, pero bueno, obviamente que si la inflación del mes de enero ha sido un 3% y febrero otro 2%, bueno, los medicamentos van a tratar de no perder frente a la inflación y esa es la suba que estamos teniendo ahora en marzo. Bien. ¿Estos aumentos van a continuar? Me imagino que en la medida que la inflación no se detenga, tienen que continuar, porque si no, las empresas no creo que puedan hacer frente a los gastos que tienen, a los insumos, etcétera, si no tienen ese incremento. ¿Puntualmente a partir de qué días empezaron a aumentar los medicamentos? ¿A partir de los primeros días de marzo? Sí, a partir de los primeros días de marzo, estamos recibiendo los precios nuevos, digamos, con distintos índices, como te decía. Bien. ¿La reacción de la gente cuál ha sido a partir de eso? Y la reacción de la gente a veces, en estos casos, digamos, el que lo necesita, el antibiótico, como no compra todos los días el mismo antibiótico, compra una vez que lo necesita, no sabía, si me he pasado, cuotaba 600 y también cuesta 650. Le dicen, bueno, tome esto y la gente necesita curarse y bueno, encima con toda esta cuestión, digamos, del coronavirus, del dengue, etcétera, la gente trata de no enfermarse, trata de estar lo más sano posible. Así que bueno, compra y paga lo que le piden. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta ahí entonces la palabra de Emilio Alves, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, comentando entonces de que aquí también en la provincia se incrementó la demanda de estos productos por el temor al coronavirus, pero también que se han aumentado, han vuelto a aumentar los precios de los medicamentos luego de que terminara el convenio entre el gobierno nacional y los laboratorios y que los precios justamente se han incrementado alrededor de un 7% en promedio a partir de los primeros días de marzo.